...masculino, fallecen en accidente de tránsito, ambos se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron arrolladas por un vehículo tipo camión por razones no establecidas. Luego del percance vial, el piloto se da a la fuga con rumbo ignorado. Una de las víctimas mortales fue identificada como Wilmer César Cacao Yalibat, de 24 años de edad. Dejó de existir de politraumatismo general en el lugar del incidente. ...indicaron los elementos de la Cruz Roja Guatemala de delegación Cobán que atendieron la emergencia. Sin embargo, su acompañante fue trasladado en estado delicado en el trayecto al ingreso a un centro asistencial. Falleció en el interior de una unidad por la gravedad de los golpes en distintas partes del cuerpo. El trágico suceso se registró a inmediaciones de la fábrica de municiones de la ciudad imperial de Cobán. Desde el departamento de Alta Verapaz reportó...